¡Hola! ¡Hola! Este es el inicio de Vlogmas, es la primera vez que hago Vlogmas este desde que estoy en YouTube pero esta vez decidí hacerlo y hoy es primero de diciembre y hoy voy a estar haciendo muchas cosas empezando por maquillar, son las 8 de la mañana alrededor más o menos, creo que un poquito antes, 7.45 más o menos ya estoy vestida con mi camiseta de glitter, porque ¿por qué no? y estoy organizando todo para empezar a recibir las chicas para una boda de hoy luego vamos a estar haciendo una grabación de navidad para mi agencia de promoción y luego vamos para el concierto de Wisin y Jander, así que hoy es un día súper agrado pero divertido así que acompáñenme en el primer episodio de Vlogmas 2018 ¡Sí! ¡Café! ¡I need it! ¡It's super much needed right now! estoy bien cansada, les quería enseñar mi mini colección de tazas porque quiero hacer un coffee and wine bar, aquí está, mire, the struggle is real, like, yes esa taza me encanta, esta yo creo que es mi favorita, treat yourself, es que me encanta pero se me cayó y se me rompió, no la uso mucho pero me encanta esta es nueva, que le dije a mi hija que me compraron a snowman y vino con una de unicornio típica Sammy esta me encanta porque dice happiness looks gorgeous in you esta la compré en always night and rain y me encanta dice make your dreams happen y esta fue del evento de vloggers el primer año que asistí, la fiesta de navidad por lovely chica Charlene, so yeah y este lo tengo aquí porque dice, uh, la marca y dice my name girl ¿estás concentrado? sí y realmente no la he abierto, so so, no tuve la oportunidad realmente de grabarles nada mientras estaba maquillando pues estaba joradita haciendo peinado y maquillaje pero ya estoy vestida, ya estoy maquillada, creo que voy a cambiar la camisa ya mismo para la grabación que voy a estar haciendo pero luego vuelvo con el outfit para el concepto de Wisinendel, es cual estoy super excited ahora voy a dejar a mis nenes, bueno, voy a comprar algo y voy a comer primero porque estoy esmayada luego voy a dejar a mis nenes y seguimos entonces a la grabación y al concierto I'm so pumped mira mi highlight ahí yes girl, no hay editar, no hay edición, no hay nada ahí lo que sí es que tengo la piel bien fea porque ayer con mi pizza hay leitado que lo tengo, pero bueno salda, ¿cómo es que así dicen? salda con gusto o no pica algo así este, pues nada lo hice como con smokey eye me quedo medio pateado porque me tuve que maquillar como que en 15 minutos así que AP estrategic media group ya hice la grabación todo fue super cool bien bien funny este y tengo que admitir que tengo stage fright como que frente a un montón de personas me paniqueo ok 3 eh que tu estas esperando? comprar? vamos a comprar algo? pero ya vamos a aceptarnos, quiero abrir mi asiento vámonos, vámonos, vámonos ¿qué? para mí y ella con su Pocahona Pepsi ah, sorry ah mira, estoy pegando el cuerno ah 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 ¡Ahhh! En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, ay no, no, no Que usá a la, que usá a la, no le dejas miedo Si eres nuestro hombre morir, primero de ser un amigo No, 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 no Ya salimos del concierto y el concierto estuvo brutal O sea, super, 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 super Estuvo Daddy Yankee, Ricky Martin, Resident Evil 13, Maluma, Zion y Lennox Es como, sí, me encantó, muchas, muchas, muchas veces Y ahora estoy básicamente por raya del sueño Ten, estoy aquí de que encabeceando Fuimos a varios sitios para comer Fuimos a Denny, nos dieron que el tiempo de esperar como media hora, una hora Y yo como, no, me voy a quedar dormida ahí Así que terminamos en Burger King No hay más nada abierto hasta ahora, son las dos y pico de la mañana Este, porque antes, bueno, antes de salir a comer Antes de ver, verdad, cuando salimos del concierto Nos fuimos a dar unos drinks Y cuando digo unos drinks me refiero a uno o dos 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 drinks Y realmente, como uno dice, la tripa picó Teníamos un hombre bien chévere Así que llevamos rato buscando a ver qué íbamos a comer Me dañaste la noche Y terminamos en Burger King Me dañaste la noche porque me dijiste, vamos a comer alita Y no hay alita en ningún lado A Esteban no, sí Y en casa hay, pero no las voy a hacer Que es lo que sé, se desingelan y uno las adoba y las fríes Pero hazlas Ya estoy durmiendo Hazlas duro que yo me acuesto a dormir, ratita Me imagino ¿Cómo lo puedes hacer por mí? Tengo demasiado mucho sueño ¿Vay con quién? Sí ¿Vay con quién? ¿Con qué tiene? ¿Tienes Montendú? No ¿Vexy? ¿Vexy? ¿Vexy?